¿Qué es la colaboración? ¿Qué es la colaboración que no sé si aparece en muchos testimonios del sionismo con el nazismo? En el viaje palestina no aparecen en los testimonios, yo me llamo Shulman, mi abuelo vivía en un pueblo muy pequeño de lo que hoy sería Bielorrusia, pero que en ese entonces era Rusia. Y todos los familiares, salvo él, fueron asesinados por el ejército alemán. Mi abuelo se fue con otros al bosque y se incorporó como colaborador civil a la guerrilla rusa que peleaba contra los nazis. Dicen que en todo caso pertenezco a una familia que fue afectada por el genocidio nazi. Hay una gran manipulación de la historia. Porque los que resistieron al nazismo no fueron justamente los sionistas, sino eran las corrientes de izquierda revolucionaria, socialista, comunista, socialista, de la segunda internacional, que había en las comunidades judías en Europa oriental y que en realidad el sionismo no era mayoría en esas comunidades antes de la guerra, sino todo lo contrario. Y vos fijate que en Israel, antes del juicio a H-Man, que era un nazi que encuentra en Argentina, que trabajaba en la Mercedes-Benz, interesante, ¿no? Mercedes-Benz es una empresa que llega a la Argentina de la mano de Perón, de la cual Perón era socio capitalista con Jorge Antonio. Y H-Man, que era un jerarca nazi, entra a la Argentina con documentos falsos y está trabajando y trabajaba en la Mercedes-Benz, ¿no? En los 60 lo atrapan y es el gran juicio que Israel hace en Israel. Pero antes del juicio a H-Man, en Israel se condena a cinco judíos que se habían ido a vivir a Israel, de los cuales se comprueba su colaboración con el nazismo por motivos económicos. Con lo cual, el gran argumento de que el sionismo resistió al nazismo y entonces ahora hace una acción defensiva, preventiva al atacar a los palestinos, es una mentira total. Primero de que en Palestina, en los territorios ocupados por Israel, no hay ninguna discusión histórica, no hay ninguna discusión religiosa. Lo que hay es una ocupación militar, un proyecto colonial y una política racista. Eso es lo que pude ver con mis propios ojos en los campamentos de refugiados, Aida en Belén, otro en Ramala, en las conversaciones con los expresos políticos, en Jerusalén Oriental, con los campesinos. Yo vi en el Valle de Jordán como los israelíes, en la naciente de un río, hacen un pozo de 800 metros, con una bomba sacan el agua, el agua sube, va por un caño, pasa por arriba de la aldea palestina, llega a la colonia israelí. Los palestinos no tienen agua y la colonia israelí tiene hasta una pileta de natación a cielo abierto en medio del desierto. Y no me lo contaron, no lo leí, lo vi, lo fotografié. Y creo que ese es el valor de este viaje que permitieron los compañeros de Adamir, que representan unos 7.000 presos políticos. En una población, empecé a tratar de explicarte lo de los palestinos, 4.800.000 afuera, unos 800.000 en Jerusalén Oriental. Unos 4.000.000 en Cisjordania y unos 600.000 en Gaza. 7.000 presos políticos. Vos pensá que en la Argentina hubo... Una población muy joven, ¿no? 10.000 presos políticos sobre 30 millones. Se calcula que desde el comienzo de la ocupación israelí de Palestina, en 1948, el 50% de la población masculina en algún momento pasó por la cárcel. El 50%. Hoy hay unos 7.000, hay niñas y niños, unos 500, 480 más o menos, niñas y niños. Y las cárceles de Israel son una máquina de destruir, ¿no? Están pensadas para destruir a las personas. Hay compañeros que llevan 30 años presos. Hay muchísimos que tienen 15 años de presos porque en el año 2001 hubo una gran rebelión popular que se llamó la Intifada de las Piedras porque los palestinos enfrentaban con piedras al ejército israelí. Y muchísimos de esos militantes todavía están presos y están saliendo. Algunos los vimos y otros conocimos a los familiares de ellos. Así que, bueno, eso es lo que pudimos ver y conocer en Palestina. Le agradecemos un montón. A vos. Gracias. 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 Gracias.